El ca- La pelota ¿Dónde está el río? Río Juan, caminas hoy con papá Caminas Hoy con papá Hijo, esta pelota es para ti Pelota esta Me encanta montar mi bicicleta En montar Bicicleta Yo corro con mis amigas En corro Mi amigas Parque No co- Yo monto a caballo todo Monto Todos Domingos Mis padres cam- Padre Caminan Caminan Playa O Ríos Baile Boleto Baile Mi esposa Monta Muy bien Corremos en el parque Corremos en el parque Corremos en el parque Todos los sábados Sábado Normalmente Mi abuela Camina Camina Las Tardes Montamos A Caballo Cerca Del Río Música A Música Gracias por ver el video.